Ahora sí, ahora sí, la bienvenida entonces para Marcelo Temperini, el hombre de asegurarte que está aquí acompañando. ¿Cómo andan Marcelo? ¿Cómo andan? Un gusto volver al estudio. Bueno, digo, muchos temas, digo, es un año agitado, es un año agitado, digo. Parece que se termina, pero no, uno se sigue sorprendiendo. La verdad, lo puedo decir, Marcelo siempre tiene la deferencia, no solo aquí, sino que requerido por todo el país, ¿no? Pero digo, los medios, pero... Y cada vez que venís siempre hay un tema distinto, ¿no? Sí, ligado a la tecnología. A profundizar otro tema, sino que es uno nuevo, ¿no? Y prácticamente como el avance de la tecnología, así van pasando ustedes y me imagino que también debe haber un estudio permanente porque tienen que estar todo el tiempo... Sí, actualizados. Y muchos temas siempre toca la seguridad, digamos, porque si bien está la tecnología, nosotros siempre, un poco la óptica que tratamos de darle con Maximiliano es... Desde el punto de vista de la seguridad e información, que en esto que venimos a tratar de charlar un poco hoy, de voto electrónico, es algo como muy importante. Donde me parece que no puede dejarse de lado o dejar de analizarse algunos aspectos que, como bien comentaban, bueno, anoche se terminó sancionando en diputados. Entonces, bueno, consiguió esta media sanción, esta... Dentro de la reforma electoral. Claro, esta reforma electoral, claro, y puntualmente, bueno, introduce la posibilidad del voto electrónico. Una tecnología que, desde el punto de vista de la seguridad, nosotros no estamos de acuerdo con su implementación. ¿No es seguro? No es seguro. No es seguro desde el punto de vista de la vulnerabilidad del voto. Es decir, yo voto al candidato A y no es seguro que ese voto al candidato A llegue al candidato A. Claro, a ver, lo primero que tenemos que decir es que, de acuerdo a la teoría de los sistemas, ningún sistema puede ser considerado seguro. Ninguno es infalible. Ninguno es infalible. Tenemos que partir de esa base. Ahora, todos tienen sus defectos y tienen algunas ventajas. El tema es... Achicar el margen de voto. Claro, comparar y decidir qué es lo que estamos sacrificando de acuerdo a las ventajas que estamos consiguiendo. ¿Sí? Digamos, en el voto electrónico, ¿cuáles son las ventajas que se dice desde el gobierno? Evitar el robo de boletas, lo ponen como uno de los aspectos claves. La celeridad en contar los votos, ¿no? Este apuro en saber quién va ganando. El tema es, ¿qué es lo que perdemos para conseguir eso? Y me parece que lo que perdemos es demasiado importante. Y el primer aspecto con el cual me parece que es importante comenzar es el tema de la imposibilidad de control que tiene cualquier ciudadano. Digo, el voto es universal porque implica que todos podemos participar, ¿no? Cualquiera tiene el derecho a poder ser elegido y todo aquella tiene el derecho a elegir. Y a participar en el control, en auditar el sufragio en sí. Esto es lo que no ocurre cuando introducimos tecnología. Esto va a ser matrimonio de la máquina y de quien la opere. Y claro, y de quien tenga los títulos o el conocimiento suficiente para auditar esa máquina. Para saber si esa máquina hace lo que a vos te dijeron que hace. ¿Se entiende lo que vamos a hacer? Sí, 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 sí. Y esto... Digamos, hay una persona especializada en eso y a su vez tiene que haber alguien que controle... Claro, a esa persona. Este es el punto por el cual en el 2009 el Tribunal Constitucional de Alemania declaró inconstitucional el sistema de voto electrónico. En Alemania, no en Europa. En Alemania, digamos, una tradición jurídica impecable. Alemania es uno de los países con un desarrollo más avanzado en este tema. Precisamente porque no le permite al ciudadano promedio, que tendría que tener la posibilidad de auditar, controlar qué es lo que pasa con esa máquina. Entonces, introduzco una cuestión más en lo que estás diciendo, Marcelo. No solo a las personas, sino también a quienes en nombre del Estado deberían controlarlo porque va a quedar en manos privadas. Es decir, el Estado no tiene la infraestructura necesaria para generar el software y el hardware, sino que va a tener que contratarlo. Que acá, bueno, también, esto hay que decirlo, claramente hay un negocio de fondo. Digo, tenemos que recordar lo que pasó hace muy poco tiempo en Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la empresa MSA, Magic Software Argentina, en la cual el dueño de esa empresa salió por los medios de comunicación a decir que su sistema era invulnerable. Algo que claramente no es cierto. Nadie podría afirmar semejante cosa. Salvo que tuvieran una movida marquetinera como esa. Fíjense la experiencia, lo que sucedió en Buenos Aires, que es algo de lo cual hay que aprender, que parece que pasó desapercibido, y fue algo muy grave. El hackeo... Claro, el software de Magic Software Argentina, supuestamente fue auditado por la gente de la UBA, para la cual se le pagó un millón y medio de pesos, y emitió un dictamen diciendo que ese software era seguro o estaba en condiciones de funcionar con buenos niveles de seguridad. El viernes anterior, se votaba el domingo, el viernes se filtra el código fuente del sistema que usaba esta empresa, y en tres horas, gente del mundo de la seguridad de la información, encontró vulnerabilidades muy graves, que, por una cuestión de ética, se publicaron el día lunes, el día posterior a la realización de las elecciones. Es un movimiento de códigos, por llamarlo de alguna forma, bastante habitual en el mundo informático. Sí, claro, para que nadie con malas intenciones se pueda abusar de esas vulnerabilidades que existen, y que de hecho, digamos, siguen existiendo. Uno puede ver la vulnerabilidad de multivoto, de hecho, Javier Maldone, uno de los principales investigadores que estuvo en las discusiones en diputados, mostró, delante de todos los diputados, la posibilidad, cómo facilita el tema de la venta, de la compra de votos, el voto electrónico. Porque, ¿qué pasa? Con el sistema que actualmente se propone, en la cual el candidato que uno elige se guarda la información en un chip, que es eso lo que se imprime, ¿no? Uno pone una boletita con un chip, elige al candidato. ¿El proceso mecánico y físico que va a tener un elector? Bueno, hoy, en el sistema que se está proponiendo, uno retira la boleta de la mesa, que la cual el fiscal te da, que es una boleta que tiene un chip, uno la pone como pone un papel en una impresora, ¿no?, que tiene un calce. El papel queda arriba, uno elige a quién desea votar, los candidatos, claro. Cuando uno acepta, el papel con el chip pasa a través de la máquina y cae por debajo, ¿no? Ya marcado con la elección. La información queda guardada en ese chip. Con lo cual, eso es lo que haría también, y va contra el secreto del voto, porque todo chip tiene un número de serie. Exacto. Con lo cual implicaría que yo sabiendo el número de serie, podría llegar a saber a quién votaste. Exacto. Algo que no ocurre, al menos simplemente con un papel. Este proceso, ¿en qué podría ayudar a la venta de voto electrónico? El chip tiene tecnología NFC, que es una tecnología bastante simple, con lo cual uno con cualquier celular, hoy, de mediana gama o alta, tiene un lector de NFC. ¿Esto qué me permitiría hacer? Los muchachos desarrollaron un software, que es el que muestra, el que están viendo ahí en pantalla, que uno le pasa la boleta. Si el sistema aprende, el software aprende la boleta A, B y C, y yo te digo, tomá, llévate este software en el bolsillo, ponételo en el bolsillo del saco, del pantalón. Vos, cuando elijas el candidato, agarrás ese papel, lo pasás cerca del celular, porque es una lectura, digamos, inalámbrica. Es una lectura de un código. Claro, de un código inalámbrico, o sea, como quien te pasa en el supermercado. Pásalo. Y después te la metes el celular. Si el celular está en verde, es porque votaste a quien tenías que votar. Si el sistema está en rojo, es porque votaste distinto. A ver, repetí eso. Sí, es eso que le guste, digamos, hay un video que es muy claro, que es el que muestra Javier. La parte que recién estábamos mirando. Que de hecho, ese video nosotros lo mostramos en este programa. Fíjense, este es el voto maestro. Ahí espera la lectura del voto maestro, lo pasa. El software del celular aprende. Fíjense, esto es hecho con un Samsung de mediana gama. Sí. Aprende quién es, ¿sí? El voto. Uno elige a quién va a votar, y ese voto, que ahí lo va a imprimir, fíjense que lo pasa. Si lo pasa y da en verde, es porque votó, el voto que sacaste es igual al voto maestro. ¿Se entiende? El puntero te da el celular que está en la puerta, si vos salís con el celular en verde, te paga. Así de sencillo. Esto facilita mucho más. O sea, puede vulnerarse igualmente, claro, facilita. Esto facilita la corrupción. Si votaste distinto, dan rojo. Y lo hace hasta con celeridad. Son los tres colores. Entonces, esto hay que tenerlo en cuenta. Esto se mostró en diputados, esto se mostró lo que pasó. Facilidades a... Entonces, estamos... Esto no podemos evitar desconocer que la tecnología que se está proponiendo tiene esto. Marcelo, también en Europa, en países de Europa, recién mencionabas Alemania. Pero Francia... Holanda pasó lo mismo. En Francia también tomó el voto electrónico, se arrepintió rápidamente, y hoy votan en forma electrónica, pero conservando el papel, es decir, conservando lo primario y lo importante del papel. Sí, que esa es una de las cosas que también se ha intentado decir en diputados. Como que ahora queda una especie de copia del voto en papel, que también cae en una urna. Y que si alguien dudara del conteo electrónico... Puede contraponerse. ...podría ser la revisión. Digo, pero si vamos a usar los dos sistemas, no estamos utilizando el electrónico. No. Y destaca una cosa. Cuando yo empecé, dije, bueno, ¿qué estamos ganando con voto electrónico? Que no se roben las boletas. Usen boleta única, como usamos acá. Como usamos aquí. Como se usa en Córdoba. Si la gran ventaja de una inversión millonaria que se tiene que hacer del voto electrónico es evitar el robo de boletas, usan boleta única. Y si quieren implementar tecnología, pueden implementar el escaneo para hacer el conteo más rápido, que es otra de las cosas que se busca. La facultad del FAMAF, que es de Astronomía, Matemática y Física de la Universidad Nacional de Córdoba. Es un software muy sencillo, que lo podríamos usar en nuestra provincia. Que lo que hace es un escaneo automático de las boletas únicas. Con lo cual, realiza el conteo mucho más rápido que está realizándolo manualmente. Es un escáner que detecta los puntos donde cada uno de nosotros fue marcando el candidato que quiso. Y eso realizaría un conteo muchísimo más rápido. Digo, implementemos tecnología al contar los votos, pero no al emitirlo. Y después destaco que me parece también un argumento interesante a tenerlo en cuenta. Independientemente de toda auditoría, de que vengan ingenieros, que vengan universidades enteras a decirnos de que el sistema es seguro, con lo cual la experiencia ya nos demostró que esto también puede no ser así. Imagínate a mi mamá entrando al cuarto oscuro. Y lo digo, un saludo para mi vieja. Entrando al cuarto oscuro, una persona que desconoce y que no tiene por qué conocer de tecnología. Esto dejémoslo en claro. No tiene por qué conocer de tecnología para ejercer un derecho tan básico como el voto. Es una cuestión de exclusión también. Entonces si uno le dice a una persona que desconoce solamente de tecnología, mire señora, vote bien porque nosotros sabemos lo que pasa dentro de esa maquinita. ¿A vos te parece que está en condiciones de decidir libremente el candidato? Absolutamente. Con la experiencia que hemos tenido en las últimas elecciones en donde si votábamos a A iba a pasar aquello, si votábamos a B iba a desaparecer esto. ¿Se acuerdan? La presión mediática de difusión de todo tipo de información, mucha falsa. Pero que la gente se va alimentando en ese proceso. Tal cual. Si uno además le incluye a todo eso que pasa hoy en la política argentina, le incluye tecnología sin conocimiento, para mí puede ser un combo que no va a terminar bien. Está. Bueno, no es un buen panorama con el voto electrónico. No, 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 no es un buen panorama, aparte muy claro, explicativo, la verdad que... Lo dice el 827, Carlos, es impecable la explicación del doctor Temperini. Eso es muy destacable, decía Marcelo, es muy claro y contundente a la hora, y sobre todo esta situación, donde claramente, bueno, ya está esperando con nosotros, va a estar el concejal Carlos Suárez, y seguramente al escuchar esto también obviamente va la sorpresa, digo, donde vos aquí hoy se puede manejar, lo que estamos hablando del voto, ¿no? ¿Cómo aquí le da la libertad, le da las herramientas al tipo para que pueda realmente... Sí, de alguna forma aprovecharse más de una situación. Se liberó, le comento dos cosas, hay otra vulnerabilidad también que se liberó posterior a las elecciones en Buenos Aires, llama el sistema multivoto, que permitiría que con la misma boleta poder votar más de un candidato a la vez. Esto con el propio sistema que ya se usó en el sector de Buenos Aires y que se pretende volver a usar. Digo, me parece que hay que repasarlo bien, hay que tener en cuenta qué estamos ganando, qué estamos perdiendo. Bueno, esta semana estuve en Buenos Aires, de hecho ayer, anoche llegué acá a Santa Fe, probablemente tenga la posibilidad de ir a defender esta postura, la cual sostengo en la discusión que se dé en el Senado de la Nación. Me parece que es importante no dejar que pase, porque aparte también acá lo que pasa es que parece haber una decisión política que ya se tomó y que como que la discusión se torna en abstracto. Pero me parece que esto no tiene que quedar así o al menos en las oportunidades que uno tiene. Se deberían dar discusiones, creo que en nuestra ciudad también nos debemos informar a la gente qué es lo que está pasando, que no lo vean simplemente de incluir tecnología porque incluimos, digamos es más lindo o es más moderno, más cool, más cheto ir a votar con una tablet. Me parece que tenemos que ver bien qué es lo que estamos perdiendo en el camino y que a algunos parece que o no se quieren dar cuenta o cuando se den cuenta capaz que es demasiado tarde. Un dato como para cerrar, de los 20 países con mayor desarrollo humano según la ONU, según el parámetro de la ONU, solo Estados Unidos, reitero, solo Estados Unidos utiliza en algunas ciudades el voto electrónico. Recientemente el propio director de la CIA, John Brennan, está advirtiendo sobre los peligros que supone dicho sistema imperante e impulsa la vuelta del papel, reitero, en Estados Unidos el director de la CIA, un tipo que seguramente debe ser muy malo pero que tiene mucha información, dice que hay que impulsar la vuelta del papel al voto para garantizar la integridad de los comicios. Digo, en Estados Unidos, porque eso también se dice, no, se usa en Estados Unidos, se usa parcialmente en algunos estados y no es el mismo sistema que se está proponiendo acá. Y esto, fíjate, me parece que como país tenemos que aprender de otros países más desarrollados que ya lo han intentado, que ya se han dado cuenta que no funciona y que lo han sacado. Digo, no sé por qué nosotros queremos seguir otro camino. Marcelo Temberini. Muchísimas gracias, doctor. Un gusto nuevamente.